mal, lo estaba pasando mal, estaba profundamente triste y no tenía ganas de absolutamente nada y entonces le hice una canción, además le hice una canción para animarlo, una buena canción, una canción incluso que dije voy a tirar la caja por la ventana y la acompañaba incluso con una armónica y un día fui y dije voy a cantarte la canción y me fui y le canté la canción, pero antes de empezar dije coño, la armónica, se me hacía un milagro la armónica, absolutamente impresionante, con lo cual tuve que improvisar y mira tú por dónde, la improvisación fue lo que más le gustó, digo será posible, bueno pues como no tenía armónica, pues hice algo parecido a una armónica eso es lo que más le gustó bueno el caso es que después he comprobado que tiene un gran poder para levantar el ánimo así que os animo a que lo hagáis conmigo, la letra ya veis que es una cosa con mucha esperemia, así como hacía un blanco, un ánimo alto, un ánimo alto, un pan, un acero ¿Eh? ¿Es muy sencillo? A ver, a ver si os pasa a vosotros lo que le he pasado a mi amigo, que después se... Pues estaba contento, vaya, que se le quitó la cosa de la dedo. ¡Venga! No me digas que la luna no es de los enamoras y que el cielo y las estrellas no son mágicas, ya no. No me digas que la lluvia no es salida de tu recuerdo. Y que una margarita ya no es revolución. No me digas eso, hombre. ¿Dónde está tu corazón? ¡Ese coro, a ver! ¡Eso, va! No me digas que una mano que se estrecha no es sagrada y que una o dos cervezas no te hacen ilusión. No me digas que la brisa del verano no te afecta y que el mar atardecido no te llena de emoción. No me digas eso, hombre. ¿Dónde está tu corazón? Hey. No me digas que el aire no te afectaba. No me digas que el olor a hierba fresca te arregle Y que nunca más harás sudoroso el amor No me digas que hubo un fuego entre dios te arregle Y que hubo unos pequeños versos que producen desazón No me digas eso, ¿dónde está tu corazón? No me digas eso, ¿dónde está tu corazón? No me digas eso, ¿dónde está tu corazón?